Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro tutorial. Esta ocasión vamos a repasar una canción de Grupo Emanuel, es de mis favoritas, se llama Shekina. Y recuerden que pueden descargar el PDF para que puedan ir viendo los acordes y las partes de la canción de acuerdo a como la vayamos analizando. Antes de comenzar me gustaría hablarles un poco de los efectos que voy a utilizar en esta canción. Vamos a dividir la canción en dos partes. La primera mitad es un poco más de ambiente, va acompañando al piano, generando esa atmósfera. Y la segunda mitad, ya cuando entra toda la banda, la guitarra está más presente, es un poco más lead, la distorsión es un poco más pronunciada. Entonces, en la primera parte, en el primer efecto, voy a utilizar un pedal de overdrive con la ganancia muy sutil, no tan presente. Voy a utilizar dos pedales de delay, el primero a octavos, el segundo a octavo con puntillo. Pero es muy importante que el feedback o las repeticiones de los delay sean muy altas. Y también el mix o el volumen de salida que sea muy alto el de ese efecto, para que entonces las repeticiones sean lo más presente posibles. Y también le voy a sumar una reverb, así como de cueva o plate, para todavía agrandar más ese efecto. Y en la segunda parte, ya cuando entra toda la banda, lo que voy a hacer es subirle un poco a la ganancia del pedal de distorsión. Voy a desactivar el delay de octavo con puntillo y el otro delay que me queda, le voy a bajar tanto al mix o a volumen de salida, como al feedback o las repeticiones. Lo voy a mantener lo más bajo posible para que cambie. Y la reverb va a ser exactamente la misma. Yo les voy a ir mencionando en qué partes va cada efecto. Pero prácticamente en la primera mitad es la guitarra de ambiente, en la segunda mitad la guitarra lead. Vamos a ir con la introducción y el verso o la letra A, que son prácticamente lo mismo, donde va acompañando la guitarra al piano. Aquí voy a utilizar el efecto de ambiente. Y esto se repite tres veces, una solo el piano y después ya cuando están cantando, dos veces. Ahora vamos a pasar al coro o a la letra B. Seguimos con el mismo efecto y esto se va a repetir tres veces. Ahora llegamos al puente. Aquí el efecto ya va a cambiar, ahí es donde entra toda la banda. El efecto es el de lead, ya está más presente la guitarra y esto se va a repetir dos veces. Vamos a pasar a la última parte de la canción, que es el coro nuevamente o la letra C. Esta se va a repetir cuatro veces y aquí hay dos guitarras. La que está al lado derecho va a ser prácticamente lo mismo que en el puente, solo que en la tercera vez de la repetición va a haber un cambio, el cual se los voy a enseñar a continuación. La que está al lado derecho va a ser prácticamente lo mismo que en el puente, y la guitarra que está al lado izquierdo, esa va a entrar igual en la tercera vuelta y ahorita les explico qué es lo que va a hacer. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bien, pues este fue el tutorial de Shekinah. Espero les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Si es así, por favor regálenos un pulgar arriba. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios, aunque puedo responderles mucho más rápido si me escriben directamente a mi Instagram. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias. 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 Gracias.